Estamos conversando con Luis Arena, tremendo hombre, que tiene mucho conocimiento, no quiero ponerle ninguna mello, simplemente un conocimiento que tiene que ver con respecto al tema que nos aúne, que nos conecta con lo que es cultura, ancestrales, nos han, digamos, unido con esta energía cósmica, a no dudarlo, si la luna tiene influencia, de todas maneras, en términos psicológicos, con nosotros, precisamente porque mueve las mareas, cómo no mover toda la composición de agua, que compromete a todo ser humano, por qué no le iba a hacer el sol en esta próxima alineación. Maestro, estamos mostrando imágenes, esa es su casa, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿cuál es tu preparación? Tú juntaste harta agua. Sí, lo que pasa es que cuando se corta la luz, por ejemplo, o cuando hay algún tipo de caos social, lo primero que se acaba en todos los supermercados es el agua. Y de hecho, yo me he dedicado a mirar en los supermercados y en algún lugar ya hay desabastecimiento en algunas partes, porque la gente está comprando agua. Después hablan de las velas, las luces, las pilas, qué sé yo, para la interna. También están agotadas en muchas partes. Exacto. Cuando fue la H1N1 también se acabaron las mascarillas. Entonces la gente tiende a adoptar conductas así como catastrofistas. Extremas. Y al tiro se lleva todo, ¿cachai? A ver, tú todos juntaste agua. Es que, mira, yo absolutamente encuentro que muchas personas, digamos, te pueden criticar, te dicen que es exagerado, que no. Se burlan algunos. Pero yo me acuerdo que cuando pasan estas cosas, si esto hubiera sido una imagen ante el terremoto, entonces dirían, qué precavido, qué atinado, qué inteligente. Entonces, digamos, yo creo que nunca va a estar de más. Yo creo que todos teniendo, digamos, una pequeña bodeguita, digamos, con alimento no perecible y con agua. Viejo, nunca te va a sobrar, nunca va a estar de más y te puede salir de mucho apuro. Pero tú, ¿cuántas aguas tienes ahí, digamos, pensado para cuántos días? Mira, la verdad es que nunca las junté pensando en alguna cantidad de días, sino que empezamos con políticas dentro de mi familia, empezamos a juntar las botellas que uno vacía y que bota, las llenamos con agua de la llave mientras hay agua de la llave. Y empezamos a guardarla, a juntarla, para no botarla, y empezaron a juntarse. Mira, el agua realmente se echa a perder, pero a mí me dijeron otro día que si tú le echas ahí una gotita de yodo y una gotita de alcohol por litro de agua, te puede durar bastante tiempo más. Y si tú la hierves, esté como esté y va a estar ahí. Pero, ¿tú juntas agua y todas estas cosas por algo específico, porque tienes miedo a algún terremoto o por el 21 en sí? Mira, yo la verdad que no le tengo miedo a los terremotos. Yo le, me produce un poquito más de inquietud, como decía, el comportamiento de las personas, la psicosis colectiva de las personas, los saqueos de la gente, porque la gente tiende a negar todas estas cosas y no quiere aceptar que pueda suceder algo natural. Obviamente, todos los que estamos pasando un siglo, los que estamos pasando una nueva era, yo me atrevería a decirle a la gente que es un privilegio vivir lo que estamos viviendo en términos energéticos y espirituales. O sea, somos elegidos para estar acá. Es una oportunidad. De hecho, sin ánimo de tratar de imponer alguna idea y todo, por toda la experiencia que a mí me ha tocado vivir, para mí es prácticamente imposible negar de que somos energía solidificada. Es decir, existen muchos parámetros que de alguna manera determinan nuestro comportamiento, carácter, y obviamente entendiendo la Tierra, como un ser vivo también ocupa. De hecho, hoy día, con Jennifer y muchas otras personas, hoy día yo me junto, vamos a hacer un sistema de cadena de energización para obviamente tratar de, de alguna manera, ponerle un airbag a toda esta vibra mala onda que a veces la prensa, como tú dices, distorsiona la información y alimenta, obviamente, porque yo sé que es sabroso en términos periodísticos hablar de tragedia y marcar la escoba y después no se hacen cargo, da lo mismo. Mira, fíjate tú que hay un detalle re importante, ¿ah? A mí me ha tocado ir, más que nunca, a la televisión a hablar de estas cosas y en cada una de las entrevistas donde yo he salido, generalmente, se divide la pantalla y al lado se ponen puras imágenes catastrofistas. O sea, en el fondo, subliminalmente, te están diciendo que lo que uno habla, cuando uno hable de amor... Oye, pero es que sí es cierto, aunque uno hable de amor, de unir a la familia, nunca se ve el árbol de la vida, nunca se ven los animalitos, nunca se ve las vacas lindas. Claro, porque el buen mensaje es mucho menos noticias, menos activos. Es menos sensacionalista, claro. Es increíble como que pareciera que hubiera una vocación y un gusto por la gente para que digan, ah, va a quedar la escoba y todo esto. Que podemos verlo, podemos conversarlo, podemos analizarlo y podemos decir, ¿saben qué? Vivimos, por ejemplo, en un paísísmico, como tú decías, se nos puede venir un terremoto pronto, digamos, para el norte, obviamente, están en cuenta regresiva, pero sin embargo, ok, ese es el problema. Aquí la cosa es como, ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo lo solucionamos? Y tú estás proponiendo solución. Claro. Que es, por ejemplo, juntar agua, aunque por el conclice, y en este caso, este kit de supervivencia, ¿qué tienes ahí? Mira, este kit de supervivencia tiene lo básico, porque esto igual tú tenés que complementarlo con comida inoperecible. Eso tú lo andas trayendo para todos lados. Claro, yo lo tengo siempre súper a mano. Qué bacán. Yo, todos los miembros de mi familia tienen uno, ¿cachai? Se supone que tiene linterna, tiene estas trazadas térmicas. Exacto. Con la tecnología de la NASA, ¿cachai? Que ya lo han explicado, que es para mantener la temperatura. La hemos visto acá, sí. Tenía agua envasada. Exacto. Que viene, que es mucho más fácil de transportar así en estos sobrecitos. ¿Me entiendes? Que dura décadas, claro. Pero mucho tú sales de tu casa, por ejemplo, si vienes acá a la red, o más rato vas a una reunión porque vas a tener algún trabajo de humorista, ¿tú llevas tu kit contigo a todas partes? Lo que pasa es que lo tengo en el auto. Lo tengo en el auto. Y yo lo bajo en el momento en que estoy en mi casa, qué sé yo, cuando estoy con mi gente, entonces todos tenemos a mano todas estas cosas. Porque se supone que ante cualquier emergencia, si mucha gente, como decías tú, hubiera estado preparada para el 27F, a lo mejor mucha gente no hubiera bajado del cerro. Si la gente hubiera tenido esta cultura y hubiera tenido otra forma de enfrentar este tipo de cosas, se hubieran salvado muchas vidas. Claro, si usted cree o no, no es necesario caer en lo fantástico. Esto es algo tan práctico como real en el país que nos toca vivir. Y esto finalmente es una buena idea. Es como tener el botiquín en la casa. Exactamente. Exactamente. Lo que yo decía, que en el fondo no existe esa cultura que siempre tiene que pasar algo para que la gente agote pila. Y pese a eso, Felipe, aún estamos preparados, la gran mayoría. Y pese a eso, después la gente se olvida. Exacto. ¿No es verdad? Porque no va a ocurrir más. La gran pregunta es, ¿por qué no hiciste eso antes que ocurriera el evento, como lo está haciendo Lucho en este minuto? Y tal vez, él aparece como la excepción. Pero la excepción debiera ser quien no tiene guardado agua, quien no tiene una muda de ropa cerca, quien no tiene una linterna con pila y que permanentemente va renovando las pilas porque las pilas se agotan, en fin. Entonces, en el país más sísmico del mundo, nosotros no tenemos cultura. Y si lo copiamos, por ejemplo, con los japoneses, no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. De hecho, los japoneses, administrados por el gobierno, todos tienen un kit de supervivencia. Hay terremoto o no, o post-terremoto inmediatamente. Tienen hasta monedas para los teléfonos públicos. Exactamente. Entonces, aprovechamos la instancia que estamos acá con nuestro querido invitado para decirle, yo creo que más allá de toda la broma, que mientras esté dentro del ruido en lo simpático, bienvenido sea, pero yo creo que debemos seguir su ejemplo. Yo encuentro que él está haciendo súper bien, súper cuervo. A mí me parece que está basado en la lógica. Perdona, Celfo, a mí me gustaría hacerte una pregunta ya en tu parte íntima. ¿Cómo tú, sintonizando, llegas a sintonizar a tu familia? Porque muchas veces podría haber un hijo díscolo, decirte, no, sé qué papá, no se hay tan exagerado, no va a pasar nada. Pero aquí yo veo que tus familias están todas alineadas. Sí, lo que pasa es que la gente de tu entorno en general te pregunta cosas cuando ve que tú procedes de cierta forma. O sea, cuando tú empiezas a comparar estas cosas te preguntan. Entonces tú tenés que ser didáctico y explicarle para qué sirve cada una de estas cosas. Cuando fue el terremoto de Japón, toda la televisión lo transmitió prácticamente en directo. Entonces los niños ven y antes de que se asusten, uno tiene que darle una visión distinta para que entiendan que eso es un fenómeno de la naturaleza. Que puede ser creado o no creado, pero eso no vamos a entrar en detalle con ellos. Pero ellos tienen que tomar, igual que los ovnis, que hoy en día se habla de los ovnis, ya es un tema doméstico. No hay ningún cabro chico que no sepa ya lo que es un ovni. O sea, es por si algún día sucediera algo, todos los niños ya no les va a parecer extraño. La gente tiende a tenerle miedo a lo desconocido. En la medida que tú te informas, aprendes, dejas de ser desconocido y sabes cómo proceder frente a eso. O te enojas o lo niegas. Obvio. Y fíjate que negarlo hasta cierto rango es respetable porque es una opinión. Enojarse, yo te diría que mejor da un paso y vive tu vida tranquilo, digamos. Porque aquí yo creo que todo lo que estamos postulando es precisamente un mejor pasar por esta existencia con cada uno de los credos. Entiéndase esto, místico, cristiano, católico, budista, lo que tú quieras. Aquí todo es punto a ser mejor persona. Y si alguien puede ayudar, incluso como con datos de Google Red Alert, todo sirve con la información arriba de la mesa. Y que usted opte, ¿qué le sirve? ¿Qué no? ¿Qué cree? ¿Qué no? Y digamos, todos son datos para que uno sabe si es que va a tomar una actitud respecto a eso. Así yo siento que esto, lo que hiciste tú, es tomar una decisión que tiene que ver en base a información que se plantea a través de los medios, de una lectura, de como tú quieras. Con la de videoanálisis. Exactamente. Pero también tiene que ver con una experiencia que tú la señalaste hace un momento atrás, que tiene que ver con tres terremotos importantes en el cuerpo. Ahí hay una decisión espiritual. Porque me imagino que en cada suceso que tú viviste, yo te pongo mi ejemplo, en el último yo pensé que me iba a morir. Estaba en el sur y yo sentí la magnitud que en el 85 no la sentí, sino que yo estuve en el epicentro allá en San Antonio. Y esta dimensión fue completamente distinta y por primera vez en mi vida yo dije, compadre, aquí... Hasta acá no más llegamos. Hasta aquí no más llegamos. ¿A ti te pasó lo mismo? Mira, lo que pasa es que justamente a raíz de la experiencia que yo había tenido en terremoto anterior, este terremoto me tocó pasarlo con mis hijos, con los tres. Qué guay. Que tienen 9, 15 y 22. Entonces, en el momento en que pasó, nosotros antes ya veníamos con unas conversaciones y cosas por el estilo que tenían que ver mucho con lo místico, con todos estos fenómenos y cosas así. Entonces, ellos con mucha inquietud, digamos, propia de la curiosidad de los niños, preguntando lo que eran los ovnis, preguntando lo que eran los eclipses y conversando, que se yo, entendiendo un poco más. Entonces, yo me di cuenta del procedimiento que ellos tuvieron en el momento del terremoto, que fue como mucho más unido. Estábamos más cohesionados como familia. Cada uno siguió las instrucciones que correspondían. Fuimos los primeros en salir del estacionamiento del edificio, mientras todo el mundo gritaba, corría, las mujeres en ropa interior, cachai, todo, la luz corta y todo. Y nosotros íbamos tranquilamente, entre medio y medio, arrancando, digamos, hacia un cerro. Y cuando llegamos ahí, pudimos recién sentarnos y dimensionar lo que había pasado y el procedimiento de la gente. Las tarjetas de crédito no servían, por lo tanto, la gente con mucha plata y la que no tenía ni uno, eran exactamente iguales. Entonces, todo lo que tenía que ver con las bombas de benzina, con la comida, con todas las cosas, no se podía comprar nada. Nadie podía tener ningún recurso. Los gallos con más plata ofrecían hasta 100 lucas por benzina. Pero tú tenías. Y yo tenía mi auto tranquilito, mis hijos ahí, tranquilos. Y no está demasiado. Y todo sereno. Fíjate que, voy a insistir en esto, muchas personas piensan que esto es casi como una opción religiosa. Y fíjense que no es tan así. Hasta el día de hoy, y te estoy hablando que esto es de fines de los años 30, hasta el día de hoy, grandes personas, esto va a dudarlo, hay cantidad de literatura, charlas y todo, de grandes científicos cuánticos. Porque ellos dicen, a ver, quizá obviamente como este tema es un poco más nebuloso, no se habla tanto. Hay sismólogos, geólogos que hablan tratando de acercarse a ciencia exacta. Pero nosotros, en términos de física cuántica, hace mucho tiempo sabemos que, mira lo loco, porque parece mágico, estoy hablando físicos. Dicen, lo que nosotros pensamos en cantidad de mucha masa, generalmente tiende a transformar la realidad. Y lo que nosotros somos verdaderos imanes, lo que nosotros queramos es lo que ocurre. Vamos a decir, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Insisto, lo que nosotros, en su mayoría, queramos. Si gana el miedo, gana la mala onda, gana el susto, probablemente nos llegue una patada. Si generalmente estamos tranquilos, incluso lo tomamos la broma liviano, probablemente vamos a zafar siempre de algo que otras culturas nos advirtieron al respecto, y es precisamente lo que vamos a hacer hoy día. Pero imagínate tú el nivel de frecuencia vibratoria de la gente que se va a dar el día 21 cuando todo el mundo está en familia entregando amor incondicional. ¡Precioso! Eso va a ser maravilloso. Y esa es la actitud que tiene que tener la gente, tratar de sentirnos parte de la naturaleza y disfrutar el entorno. Pero llama la atención igual que tenga que haber una convocatoria que dé susto, que dé miedo, que dé terror para que la familia se una. O sea, muchas personas, y yo, perdóname, pero muchas personas se van a unir en familia o con sus seres queridos solo por el hecho de la eventualidad que el 21 de diciembre pase algo. Exacto. No es verdad, no es porque, ¿sabéis qué? Unámonos, tomémonos de la mano, oremos, en fin, hablemos, pensemos, no tengo idea de la forma que sea. Solo tiene que ver con que el miedo aglutina. Y eso también es un error. Estamos guiados por el miedo, y la vez que dejemos de comportarnos así, nos va a ir mejor, como persona, como individuo, como grupo familiar y como comunidad. La sensación final que te va a quedar a ti después del 21, cuando, Dios quiera, no pase nada, va a ser de haber experimentado algo que nunca hubieses hecho si no hubieses sido por ese tipo de estímulo. Y ahí tú vas a decir, en realidad es harto rico compartir con la gente. Oye, pero hay mucha ansiedad linda preparada esta tarde a las 21 horas, vía internet, www.américa.la.revelación. Va a haber un streaming a nivel internacional de toda América Latina y del mundo, para elevar un poco la frecuencia y conectarse con el amor. Ahí vamos a estar.